Hoy día, 22 de abril, se celebra a nivel mundial el Día de la Tierra. Este día fue instituido para justamente hacernos más conscientes de lo que debe ser la relación de nosotros, ciudadanos, con nuestro entorno, con nuestro planeta, con nuestro territorio, con aquel lugar en el que vivimos. Para justamente tener ciudades verdes que no emitan gases de efecto invernadero que causan el cambio climático o que no generen efectos o impactos contaminantes. ¡Gracias!